Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí con el Outrider a seguir pegando tiros, vamos a ver si conseguimos pasarnos a este enemigo He mejorado todo el equipo, directamente lo he subido a un nivel para ponerlo a la par con el incremento de categoría del mundo Y por cierto, lo del otro día, lo de la succión, bueno, lo del incremento de cargador infinito Que no tengo ni puñetera idea, pero es que lo único que se me ocurre es esta habilidad Que es cargador vampírico, que me dice que al matar enemigos con un armamiento, sufres hemorragia Se recupera el 50% de munición en el cargador Es la única que he visto que tenga equipada, que me genere ese incremento Y no sé con qué se puede estar combinando, porque realmente en ningún momento he estado sufriendo hemorragia Por lo menos que yo me haya dado cuenta, estoy a distancia de los enemigos, no me pasa nada, no hago otra cosa más que disparar Y aún así, me sigue pasando, yo creo que a lo mejor se debe estar combinando con alguna otra cosa No tengo ni idea del qué Y mira que me lo he mirado todo al pie de la letra, pero no tengo ni idea Pero bueno, si es esta habilidad, gente, yo creo que es esta Ya sabéis, o sea, tirada por esta, no va a ser que sea un error, a lo mejor que me lo incremente por otra cuestión No tengo ni puñetera idea, pero por ahora lo que veo es que es esto Tiene que ser esta habilidad que le puse Casi seguro Casi seguro, gente Así que nada, venga, vamos a seguir, vamos a ver si puedo sacar con este enemigo Que además, dentro de nada, me llega el returnal Cómo no, vamos a variar, venga, más tiros O sea, la cuestión es pegar tiros, he dicho, estoy sin esto últimamente Bueno, empezamos bien Mira el tío como se cubre El muy El muy perro Es que lo gracioso es que no le hago nada Me la ha comido Y se me ha acabado la habilidad Ah, tomo por saco Hasta luego, Lucas Ha sido un placer haberte conocido Ah, muy bien Dos jefes Ole Estamos de rebajas Estamos que lo tiramos Nada que me estás contando Pero bueno ¿Dónde me escondo yo ahora? Vale, ya tengo la otra habilidad Vamos Será hijo de perro Vamos a ver, Ned Buah, ya estamos Necesito que se acerquen estos dos Buah, venga tú Ahora hay que salir corriendo de aquí No me cojo ni lo que ha caído Y me salen más enemigos Sí, ¿por qué no? Ah, no, que estos son bolas del otro Pero bueno En algún momento podré disparar al jefe No me caga la leche Nada y no me recupera vida matando a ese Bueno, yo me cojo esto por si acaso No No Joder, es que encima Otra vez Otra vez ¿Será mamón? Estoy encerrado Genial Genial ¿Cómo se acerterar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah, este tío es un Belma! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, fallao! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Dónde me la ha colocado el tío? ¿Será? ¡Suscríbete! ¿Pero te quieres... ...morir de una vez? ¡Uy! ¡Aquí hay munición! Por si acaso... Más que sobre, más que que falte... ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¡Ah, es que ya me ha puesto cosas por todos lados! Bueno, ¿con quemada? Será que es cabrito el tío Ah, vale Hasta luego, Lucas Vente para acá No me la juego, eh O sea, como podéis ver Estoy yendo a lo seguro Estoy yendo a lo seguro Porque este en un segundito Te ha matado Y ni siquiera sabes cómo Este te pone bolitas por todos lados Te pone bombas Y como te acerques a él Y es que no sé Si es que no le hago nada Hasta luego, Lucas Buah, me la comí Cómo no ¡Aleluya! Nos ha llevado 10 minutazos Acabar con este tío Menudo tragabalas La madre del cordero No me quiero imaginar Este tío En nivel de mundo 15 Qué raro que no haya nada Ahora que Monroy enviaba redadas a cazar A los packs que huían Así fue como comenzó La rebelión que tanto temía Pero no de la mano De los packs Al menos No como él esperaba Salvajes No los vio venir Pero Monroy no se retiró El hijo puta Se instaló en el desierto E intentó rastrearlos Hasta el lugar De donde procedían De ese modo Encontró el cañón Y el gran obelisco Allí por fin entendió Quienes eran los salvajes Pero entonces Recibió noticias De que estaban atacando La ciudad Aquello Fue el principio Del fin Bueno Esto es una puerta De entrada de casa Yo quiero una así ¿Os imagináis Que a vuestra casa Llegáis Y para entrar Tenéis algo de este calibre Cada vez que entráis en casa Solo para limpiar Madre Bueno Joder ¿Y esto? Ahí tenemos cajita Yo ya sabéis Perdonad un segundito Miro los laterales Porque nunca se sabe Donde te pueden colocar Alguna tontería Esto está chulísimo Mira, justo El último diario De la doctora Indira ¿Cómo lo sabes? Porque lo escribió Justo antes de ser ejecutada Por Monroy Trató de negociar Una tregua con los Pax Creyó que podría Detener a los salvajes Si les entregaba A Monroy ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ya está, el palacio está despejado Será mejor que vengas y lo veas tú mismo Coño, si está el trono de Nauti Ahí Bueno, Nautis Flotando A ver si esto va a ser Final Fantasy Todavía no lo he enterado Anda, mira El tal Monroy Estaba pirado ¡Eh! ¡Hay una nave! Eso es ¿La Carabel? No es posible, no abandonó la Tierra Explotó el motor Y fue una masacre ¿Entonces eso qué es? La fuente de la puta señal La señal de Monroy No hay nada más allá de la tormenta Viene de ahí dentro Está protegida de la anomalía Igual que la conexión de tu maletín No entiendo una mierda Yo tampoco No tiene ningún sentido Vimos como la Carabel explotaba durante su construcción Aunque hubiesen conseguido reconstruir la nave Nosotros salimos antes Fuimos los primeros Con todo Lo único cierto Es que Monroy Esclavizó al pueblo de August Los masacró Y se convirtieron Eligieron mutar en salvajes Para poder contraatacar Se acabó Ya no puedo más No sé qué es lo que os espera en la nave Pero no quiero formar parte Tiago No puedes irte ahora No te creía un desertor Lo que hicimos al pueblo de August Lo que le hicimos a August Monlobe Gracias por compartir vuestro camino Acabaremos lo que empezamos Buscaremos la entrada a la Carabel Es el momento La nave La señal El jardín Ha llegado la hora De darle sentido a todo esto Salimos cuando des la orden Aurider Sin problema Dame un segundito Que voy a mirar por aquí Por ahí ya puedo subir otra Mira justo Salimos Es que orAfter Se acuerde Esco Dストvetlinde Esco A ¿A que está todavía el tío vivo? Bueno, lo que está claro es que con el que nos vamos a encontrar es contra el que no conseguimos matar, el que se cargó nuestro compañero Yo ya pensaba que este iba a ser el último mapa, fíjate Tiene que haber una manera de entrar en la nave Os llamaré cuando la encuentre No hay nada más allá de la anomalía ¿Por qué seguimos acercándonos a esa estúpida nave? Si la señal está protegida de la anomalía desde dentro quiere decir que podemos usar la conexión allí para contactar con la Flores Bajaremos todos los suministros, recursos, tecnología hoy mismo Madre Aún no hemos acabado de atravesar este infierno Menudo fortín Cuando los Paks empezaron a huir de la ciudad Monroy reunió a todos los que se quedaron atrás que le eran leales para meterlos en estos campos de trabajo Por lo que sé de los Paks, no pudieron sobrevivir allí mucho tiempo Fue culpa de Monroy Cuando vio que los Paks se convertían en salvajes ordenó que los mataran a todos antes de que pudieran transformarse ¿A todos? Salvo los necesarios para su campo Salvo los necesarios para su campo Algo Habla Dar Lo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí fue cuando vieron a las flores en órbita y pidieron ayuda Empezaron a emitir la señal Pero no lo lograron La ayuda nunca llegó Y Monroy ordenó la retirada a la nave Y la cerró a Calicando ¡Suscríbete al canal! 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 Joder No sé ni cómo Vale, me había librado de eso Pero ya no me libro Ya estoy muerto ¿Qué me estás contando? A salir por patas Y a ver a dónde llegas Que se recargue la habilidad Si tienes suerte A ver si se recargue la habilidad A lo mejor puedo hacer algo Se ha recargado Dale Salvado Vamos tú Tras tanto tiempo Todo lo que hemos pasado Tras batallas Selvas Ruinas Desiertos Tras todo lo que hemos perdido No puedo creer Que estemos aquí La puta señal que oí cuando aterrizamos Y aún así Nada tiene sentido Ah, yo creo que estoy empezando a juntar las piezas La forma en la que los packs controlaban la anomalía con sus obeliscos Ellos son los que mantenían a raya la energía del planeta Eran el equilibrio Pero cuando Monroy Impidió a los packs usar los obeliscos por puro temor A lo que no lograba entender La anomalía se extendió como la pólvora por el planeta Y las tormentas descontroladas lo mutaron todo Tanto tiempo creyendo que llegaríamos al lugar más allá de la anomalía Solo para encontrar el lugar donde empezó todo Donde Monroy lo empezó Donde Monroy lo empezó Ah, le llega otro Ah, le llega otro Los que se quedaron atrás Y probablemente la mitad de ellos masacró al resto Para ganarse un último asiento en la cara Tanner y Jack Nosotros deberíamos haber estado ahí con los demás Desesperados Sumiéndonos en el caos entre dictadores y psicópatas Si el motor de la cara de mí me hubiera estallado Y matado a la mayoría de Outriders Nos habrían dejado en la Tierra Dos soldados más del puto ejército de Monroy Luchando por huir como fuese de la Tierra Y viniendo aquí a masacrar a los Paks Y jodiendo todo el puto planeta Antes de que hubierais llegado siquiera Estoy dentro de la nave Sigue operativa Lo que reproduce la señal Debe de estar aquí Acabemos esto juntos Acabemos con esto El final del camino De un modo u otro A pesar de todo hemos traído la conexión hasta aquí Ojalá Jake pudiera vernos ¡Suscríbete! Escucha La señal Hemos llegado 25673 grados norte. 22.80116 grados este. Meyney, meyney, llamamos a... ¿Hay qué? Funciona. ¡Oh cielos, funciona! Encendad la luz. Mira. Es justo lo que vi. Lo que vimos. Chana, no es real. Es este planeta, sí, pero ya no es así. No. No, es... ¡Suéltame! Largo. Hoy no estoy de humor para esto. ¿Estás bien? ¿Estáis... ¿Estáis aquí? He... He imaginado esto tantas veces. Pero... Nunca a ti. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Monroy. ¿Cómo? ¿Cómo has... ¿Cómo llegó esta nave antes que la nuestra? ¿Cómo crees? Nos dejasteis morir mientras la Tierra caía. Pero mala hierba nunca muere. No, construimos otro motor. Uno que dejaba al resto en ridículo. Cateabais en el hiperespacio y ya estábamos aquí. Tendríais que haberlo visto. Las civilizaciones primitivas, los nativos, los trataban como a dioses. Ya. He visto lo que les hicisteis. ¿Por qué no vinisteis cuando enviamos la señal? ¿Eh? Han pasado 30 años desde que apareció a la Flores. 30 años sobreviviendo en este infierno. Este infierno es culpa tuya. Toda la vida atrapada en el valle, matándonos por nada. Nos robaste la esperanza antes de llegar. No os vanagloriéis. Habrías sido capaz de hacer lo mismo. Los Pax no eran tan dóciles. Tenían poderes. Mucho poder. Necesitaba entenderlo. ¿Y los acorralasteis? ¿Los torturasteis, hijo de puta? Tan inocente eres. ¿Cuánto habrían tardado en cansarse, en volverse contra nosotros? Hubiéramos vivido de rodillas. Solo quería sus poderes. Para todos, para nosotros. Para sobrevivir y ser fuertes. ¿No lo veis? Perdimos la tierra. ¿Por qué merecíamos algo mejor? Perdimos la tierra. Perdimos la tierra. Perdimos la tierra. Pero por mi gracia, tú eres. ¿Crees que estarías aquí, con los poderes de un dios de no ser por mí? Por lo que hice por la humanidad, yo os salvé. No os maldijiste. No os maldijiste. Pero gané. Me cae mejor. Se acabó. ¿Qué le? No perdamos tiempo. Tengo que conectarme a los sistemas de la Carabel para contactar con la Flores antes de... Son ellos. Hay que irse. No, no. Dejadme. Debo hacerlo. Hazlo ya, Doc. La puerta no aguanta. Outrider, si esa bestia atraviesa el casco, perderemos los sistemas, los módulos, todo. Yo me encargo. Tú ocúpate de los módulos. Tengo que conectarme a los módulos. ¡Sabenbacko! ¡Pueden entonces! Exacto, Fabronacuo. Estoy enidad, soy lo único a lo que deben de ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Mierda no! ¡No, no, no! ¡Necesito que se cargue la habilidad! ¡Necesito que se cargue la habilidad! ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete! 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 Va a haber una tercera Pero bueno ¿Qué me estás contando? Venga Si es que no hay dos sin tres Si ya se sabe Sigo transcribiendo los códigos Aguanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no puedo más! ¡Ni yo ni el personaje! ¡Se acabó! ¡Y este tampoco! ¡Zahedi! ¿Qué está pasando ahí? ¡Funciona! ¡He contactado con las flores! ¡Transmitiendo los primeros códigos! ¡Ya! ¡Mierda, Don! ¡No podemos contenerlos! ¡Esto va a explotar! ¡Ya casi está! ¡Ya casi! ¡Saldie, sal de ahí! ¡Hay que irse! ¡No! ¡Tengo que enviar los códigos! ¡Mi arma! ¡Traérmela! ¡Saldie, no te quedarás atrapada! ¡Los módulos son más importantes! ¡Vamos! ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡Diago! ¡Subir! No pienso perder más amigos. Joder. Se acabó. La señal. La conexión. Todo para nada. Eh, chicos, mirad. Por ahí. ¡Modos! Funcionó. Bien hecho. ¡Oh, Dios! Supongo que algunos comandos se enviaron. Bueno. Como digo siempre, no es el fin hasta que se acaba. ¿Qué conozco? ¿Gente de Monro? No. No lo creo. ¿Quiénes sois? Venimos de la guerra. ¿Sois los Outriders? Oímos cosas. Una mutación. Y Outriders abriendo fronteras. Buscando una cura en el bosque. Bueno. Os hemos seguido desde la zona de guerra. ¿Y ahora qué? Toca seguir. Un 25-10-6093. Un 25-10. Oímos cosas que nos 마ñál. ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! 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 Envíenla a primera línea mañana. ¿Los módulos? ¡Qué cabrones! ¡Lo han conseguido! ¡Gracias!